Una historia que traigo aquí en mi mente Yo con gusto cantar este corrido De un pueblo que estalla por la sierra Verde rico, domicilio conocido Mis respetos van para los presentes Y en especial para todos mis amigos César Bravo, señores, es un gallo Como amigo es también muy apreciado Es alegre con todos sus amigos Muy sencillo, con todos a calado Respetoso ha sido con la gente Para que también él sea respetado Tlacotepe, guerrero y chilpancingo Por su pango también pilo de caballo Que se cuide de cesar sus rivales Que con ansias a todos ha buscado Y Acapulco también un comandante Por ser chueco con su vida pagado Decidido, anda muy preparado Caladito está recomprobado Por si acaso les queda alguna duda Es muy fácil también de comprobarlo Pero si alguien lo busca como amigos En su casa si gustan visitarlo Por lo largo de las fronteras del norte Con amigos él siempre se ha paseado Arizona y también de compadre o no También Texas y allá por Colorado Sus placeres han sido las mujeres Van a verlas con EO y su compadre Olegario Como a todos les gusta la parranda Es su gusto y por eso no se agüita Para todos les invita una copa A sus primos estos versos dedica Al fin sabe que la vida se acaba Esto es todo y ahí nos veremos compitas ¡Aplausos! ¡Apalas! ¡Ap